Yo voy a tenerte a cada hora Cuando no te miras solo llámame Pase lo que pase solo llámame Díganme lo que diga y a ti no te dejaré Y no te dejaré sola 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 Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo re Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que valen la pena derretirse Que todo es posible, incluso lo imposible La virtud de esa vez está bajo de la superficie La belleza está al interior Recuérdame aunque te di adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorame, tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida si elimina tu sonrisa Hay una lágrima Porque a la risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto está al amanecer Acuérdate aquello que te hace diferente Si es que era ese momento oportuno era ese Ojalá significa familia, familia estar Junto siempre Que tu alma libre esté Que nunca es tarde para ser joven Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja de divi di babidi Buuuu Hay un amigo en mí Tan nadito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te sientes en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Supercalifragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas no están Si al hablar más te agradan Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posición más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata Vive y deja de bididibadibibu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Mira de la palanca De sonda sobre tu vaca Que hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata Vive y deja de bididibadibibu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes que en eso me creerás Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí Que por mucho que vuelen lejos de aquí Seguirán siempre junto a mí